Hablamos con Carlos Valverde, jugador del Club Deportivo Utrera, ante el partido de este sábado frente al equipo nuvense del Cartaya. Cuéntanos, Carlos Valverde, qué impresiones tienes ante este partido, que puede ser ya definitivo para conseguir el segundo objetivo de la temporada de la clasificación para la Copa del Rey. Bueno, buenas tardes, pues impresiones, partido más, hay que ganar, después de una derrota lo importante es conseguir la victoria cuanto antes, competir y que nos quedan solo dos partidos antes de los play-offs. Partido que viene tras una derrota inesperada en la última jornada. Bueno, sí, una derrota en un campo difícil, ¿no? Y después de ponernos por delante, pues la verdad es que no contábamos con ello, pero bueno, llevamos una racha muy buena también otra vez de partido ganado y nada, esto es fútbol y puede pasar, ¿no? Este sábado, en un horario inhabitual, ¿se espera mucho público que apoya al equipo ya en ese último empujón? Pues ojalá, hombre, ojalá se sume que ya quedan dos partidos aquí en casa antes de lo que nos viene, ¿no? Que son los play-offs y ojalá venga mucha gente el sábado por la tarde y va a ser buen día, va a ser buen tiempo y bueno, y que disfruten, ¿no? Con el equipo. Últimamente te has mostrado muy en forma, ¿no? Marcando goles, dando pases de gol. ¿Estás en tu mejor momento de la temporada? Bueno, estaba bien, ¿no? Es verdad que ahora, pues, entre la sanción y un pequeñito problema que tuve, pues he estado un par de semanas sin entrar y bueno, ya estoy muy bien y nada, pues la verdad es que me encuentro muy bien, ¿no? Al nivel del equipo este año y bueno, eso se nota, ¿no? En todo, ¿no? ¿Habría el sábado complicado porque se juega mucho también el rival? Sí, pero nosotros no jugamos mucho también, ¿no? Estamos ante una oportunidad que hace muchísimos años que aquí no se vive, ¿no? Y que es entrarle en Copa del Rey y eso es muy importante, ¿no? Para el club, para el pueblo, para nosotros y se tiene que notar desde que pide el árbitro, ¿no? Ellos se juegan mucho, pero bueno, estamos en nuestra casa y no tenemos que hacer esfuerzo. ¿Qué comentáis entre los compañeros, entre los jugadores en el vestuario acerca del partido? Bueno, pues que, como te he dicho, ¿no? Después de una derrota lo importante es conseguir la victoria lo antes posible y nada, el equipo está entrenando esta semana muy bien y nada, poco más. ¿Alguna cosa más quiere añadir o algún mensaje para la afición? Nada, pues que vengan, que disfruten, que queda poco, quedan solo dos partidos aquí en casa y nada, que vengan, que disfruten, que nosotros lo agradeceremos. Y nada, pues que lo agradeceremos. Y nada, pues que se están jugando lo que se están jugando. Es verdad que nosotros tenemos el primer objetivo de entrar en play-off, un segundo objetivo como es tener el segundo puesto asegurado, pero tenemos un tercer objetivo clarísimo que es súper importante para el equipo y principalmente para el club, que es meternos en la Copa del Rey. Para ello necesitamos los tres puntos como sea y tenemos enfrente un equipo que se está jugando en el descenso. Entonces, todos los partidos al final de liga son súper complicados. Una pena que no se pudiera consumar en el último partido. Se iba ganando, se terminó perdiendo. Supongo que ya estará olvidado, pero que servirá para reflexión, ¿no? Efectivamente, era un partido que teníamos muy controlado, que no supimos cerrar cuando debimos, dejamos un equipo vivo y se nos escaparon los puntos en dos acciones de balón parado. El tercero fue quizás a la desesperada. Nosotros nos fuimos muy arriba y con un poco de desorden nos cogieron a la contra, pero sí que es cierto que nos tiene que servir como algo de experiencia para saber que hay que matar los partidos cuando éramos, en principio éramos superiores durante los 80 minutos que se habían corrido en el partido. El accidente de la temporada ya ha olvidado, ha centrado en este partido que, como decimos, el rival se juega mucho, está peleando por la permanencia y va a ser un hueso duro. Efectivamente, además tiene jugadores con experiencia, jugadores veteranos y otros jugadores más jóvenes con proyección que quizás no están pasando por su mejor momento ahora, pero seguro que van a intentar cerrar su permanencia lo antes posible e intentar hacerlo aquí contra Lutrera. Que ya en principio para ellos tienen todos los deberes hechos, pero para nosotros es un partido importante, como ya te digo, porque queremos conseguir la Copa de Rey sin depender de nadie. Quedan dos partidos, los dos son en casa porque tenemos un partido de descanso en la penúltima jornada. Y jugamos ahora con Cartaya y el último partido con el Córdoba B, que seguramente también se esté jugando algo porque en la parte de arriba, en zona de play-off, hay cuatro equipos para tres puestos. Y estoy seguro que no van a llegar con la claridad que hemos llegado nosotros a estas últimas jornadas. Y por eso hay que ganar el sábado como sea, ¿no? Efectivamente, no. Bueno, yo soy de los que piensan que hay que ganar los seis puntos, pero tenemos que empezar por este partido, que es el partido más importante de la temporada, sin duda. Jugarse la Copa de Rey para bien del club y para bien de toda la plantilla, porque no todo el mundo ha podido jugar Copa de Rey en su carrera deportiva. Yo creo que es una experiencia muy bonita y lo que le va a dar a la ciudad de Utrera, que hace, creo que si no recuerdo mal, son cerca de 25 años sin participar en Copa de Rey. Y además, en un momento que es el 75 aniversario, yo creo que sería algo histórico y creo que sería precioso, porque además espero y deseo que el campo tenga una estampa bonita, que seamos muchos utreristas en el campo y que consigamos esos tres puntos entre todos. Vamos a ver un bonito acto antes de iniciarse el partido, el homenaje a los que consiguieron el ascenso a tercera división. Efectivamente, yo creo que es merecido, porque sin ese ascenso seguro el Utrera no estaría ahora en la situación que está, siendo uno de los equipos importantes en el grupo 10, intentando conseguir ese ascenso que llevan estos tres o cuatro años últimos, conseguir ese ascenso a segunda red. No hay excusa para el aficionado para que no asista al partido, dado las circunstancias y el horario inusual, pero que es un horario que apetece venir al partido. Además, de verdad, yo creo que además la situación del equipo, que noten en alguna ocasión, ya en Vista Alegre hemos notado ese ánimo de lo que son las peñas y los aficionados, aquí también en momentos lo hemos notado, pero nos gustaría que en mayor número, que en un campo tan grande, que siempre vengan las mismas personas, pues ojalá haya utreristas que se animen, ojalá haya utreranos que acompañen y que ojalá consigamos entre todos, como decíamos al principio de temporada, que necesitamos la ayuda de todos para conseguir un objetivo tan importante como el ascenso. Y ahora se nos ha puesto a huevo un objetivo como la Copa de Reyes y lo tenemos muy, muy fácil de venir a San Juan Bosco. Por cierto, antes de terminar, ¿no hemos hablado de las posibles bajas, de las altas, cómo está la plantilla? Bueno, hay algunas personas con molestias, hay gente que tiene alguna dolencia y demás, pero esperemos que llegue todo el sábado con las garantías que se merece el partido y que será algo histórico si conseguimos esos tres puntos. Venga, pues muchas gracias y que haya suerte. Gracias a vosotros. Y vamos a cerrar este reportaje de la previa del partido Club Deportivo Utrera-Cartalla, hablando con el presidente Antonio Camino, que está aquí también en la sala de prensa del nuevo estadio municipal San Juan Bosco. Presidente, un partido importantísimo para el equipo, que puede hacer historia y que va a homenajear también a la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Un partido muy bonito, una hora magnífica, sábado pre-Semana Santa y esperemos que sea un partido que nos asegure una jornada antes de terminar la liga regular, que nos asegure prácticamente la Copa del Rey, jugar la Copa del Rey. Es necesario conseguir los tres puntos. Bueno, se han ideado unos actos muy bonitos para antes del partido, explítenoslo en qué van a consistir. Pues, a ver, este año, como con la pandemia no hemos podido celebrar la tradicional comida con las peñas, pues vamos a partir de las dos de la tarde, mantendremos un almuerzo-convivencia con todas las peñas. El club pondrá un arroz y algunos refrescos y algo más para colaborar con las peñas y tener un día agradable y empezar así una tarde que esperemos que sea exitosa para todos. Posteriormente se harán también todos los chavales invitados y, lógicamente, se hará la foto oficial de los chavales de la cantera. También tenemos otro evento con la peña uterista Los Cañitas, que se desplazarán al San Juan Bosco para presenciar el partido y, lógicamente, habrá que hacerle un reconocimiento. Y como acto, digamos, más relevante, aquella temporada 2014-2015, en la cual Miguel Ángel Montoya, como entrenador y su cuerpo técnico y los jugadores, pues se consiguió logrado el buen ascenso que se tuvo con el reconocimiento del pueblo de Utrera y, lógicamente, el club le debía ese reconocimiento oficial y qué mejor que el día del sábado. Va a ser bonito, ¿no? Se van a reunir los jugadores de aquella época, algunos jugadores, supongo que no todos podrán venir, el entrenador y va a ser una jornada muy bonita, ¿no? Bueno, yo creo que van a venir todos. La verdad, de aquí quiero agradecerles el esfuerzo que están haciendo y para mí es un orgullo, como presidente del club, la Junta Directiva así me lo ha transmitido también, que estén todos los futbolistas, estén en todo el cuerpo técnico, que les vamos a mostrar mucho cariño y que se lo vamos a hacer desde el respeto, desde la alegría y desde el corazón del Club Deportivo Utrera. Ellos son artícipes, partícipes de lograr aquel hito y, lógicamente, esperemos que mañana se consiga otro en jugar la Copa del Rey después de 28 años sin poder jugarla. Entonces, todos contentos. Esperemos que un San Juan Bosco a tope, que vengan los aficionados, que vengan las peñas, vamos a tener grados de animación también. En fin, yo estoy deseando ya que llegue el sábado, ¿verdad? Pero el partido en lo deportivo va a ser complicado. Hombre, por supuesto. En pantalla se juega mucho, se juega muchísimo. Nosotros tenemos que dejar a un lado el tema anímico, ambiental, externo, que eso es lo que nos puede apoyar. Y, lógicamente, los deportivos tenemos que estar muy enchufados y tenemos que salir desde un minuto antes de que se empiece el partido hasta cinco minutos después de que termine. O sea, con eso quiero decir que quiero transmitir la implicación del grupo y que los futbolistas, ya en las propias declaraciones que ellos están haciendo, igual que el entrenador, pues sabe lo que se juega. Y se juega mucho, ¿eh? Bueno, se ha conocido estos días de que el play-off no se jugará en casa como en teoría le correspondería al segundo clasificado según lo de la temporada anterior, sino que el campo neutral en Estepona. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, el campo neutral no se dice, ese es de única. Lo que sí es verdad es que el año pasado hubo unas condiciones que el club deportivo de Uterra se tuvo que desplazar con los gastos que conlleva. Es que es importante para un club de tercera y de dónde venimos. Después otro paso importante es que con el Ceuta, pues la afición no pudo disfrutar de su equipo. ¿Por qué? Porque se tuvo que trasladar. Este año tampoco parece ser que la Federación no hace partícipe a los aficionados o tal y como se hizo el año pasado, que fue a un solo partido, en el mejor clasificado, o hacer un partido a doble vuelta con las ventajas que conlleva quedar en segunda posición. Entonces, estamos desmarcándonos, de alguna manera, de la afición que ha estado durante todo el año apoyándonos y ahora resulta que se tiene que desplazar a tierras malagueñas, de las cuales, oye, que allí vamos a tener un bonito ambiente, un muy buen campo, pero que el desplazamiento conlleva unos gastos y en estos momentos, pues la verdad, la situación no está tan bollante. Entonces, desde aquí lo que sugiero, por si se puede hacer algo, que se celebren los partidos en los equipos que están mejor clasificados o jugarlo a segunda vuelta. Cualquiera de las dos opciones me valdría, pero así el público disfrutaría de su equipo, ya te digo, y también lo importante que es la taquilla para estos eventos. Estamos hablando de un equipo de tercera división que sabemos en qué circunstancia y de dónde venimos. Y en un play-off que se llena el campo. Bueno, pues, ¿alguna cosa más que añadir para finalizar? Nada, agradecimiento, que espero que venga, que ver un San Juan Bosco, si no lleno, casi lleno, y son pocos partidos los que nos quedan y este partido es muy importante. Por favor, sería interesante de vernos aquí. Vale, pues muchas gracias y que haya suerte.